y y buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias y es que chicos o sea muchas veces arturo todos los días a ver el subes vídeos que joto los días a las noticias yo ya me vuelvo loco o sea tengo pendiente subiros la review de acualad tengo pendientes de subir a la review del bad mobile bad mobile como que llamarlo que tengo ganas o sea tengo ganas de sacarlo de analizarlo pero es que no me da tiempo encima quiero pintar lo que hacer cosas y no me da tiempo porque es que sacan más noticias y aparte que es que también he de decir que el grabar noticias se me hace mucho más fácil y mucho menos pesado que el hacer reviews que tengo que poner todos los focos que tengo que hacer aquí una liada que no veas entonces bueno bueno me viene bien me viene bien para poder sacar vídeos diarios y daros noticias diarias fresquitas y para que nos aburráis en las noches de los todos los días en españa y creo que es después de comer en latinoamérica así que nada chicos vamos allá vamos con el vídeo noticias frescas y esta vez de todo o sea traigo de marvel traigo de dc o sea marvel legends de multiverse sh figuarts espérate que mire porque es que ya ya os digo si es que voy al día mafix o sea muy 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 muchas cosas muy potentes chicos dejar un buen like suscribirse al canal si lo habéis hecho todavía ya sabéis que hay que ir apoyando el vídeo al vídeo hay que apoyarlo obviamente sí y al canal refería ella no sé ni lo que digo ni lo que hablo ni cómo lo hago pero bueno da igual chicos seguimos ya vosotros me entendéis ya ya son muchos años aquí con vosotros con la mayoría y para los nuevos bienvenidos por cierto porque muchos nuevos este mes y hoy estoy muy contento de que crezca tanto el canal y saludos cordiales a todos empezamos con marvel legends y empezamos con las novedades que se han filtrado esto son filtraciones o fotos así de repente que la gente coge y dice anda y esto esta web no lo había visto y nos la muestra al mundo porque allí en eeuu sale casi todo antes vale así que nada que tenemos aquí pues tenemos seis figuras una nueva wave la retales party del mcu podríamos llamar porque porque aquí tienes películas series se han cogido han dicho a ver que hemos sacado durante el último año y pues vamos a hacer una figura de cada cosa que hemos sacado este año y lo vamos a sacar en una wave y luego vamos a hacer una vez que no tiene nada que ver con nada pero porque no lo habéis dicho antes esto lo teníamos que haber hecho antes claro que sí así que vamos con ello analizamos lo que se ve en la imagen que primero aquí tenemos a agatha harness que sería la villana de wandavision que la verdad que en lo que se ve en lo que se ve porque se ve poco parece que mola parece que mola el tema de esculpido parece una figura nueva totalmente como pasan con las del mcu y bueno vamos a ver qué tal el rostro cuando lo veamos mejor yo os voy a poner aquí una captura la voy a mejorar con IA va a hacer lo que pueda la IA no va a poder mejorarlo más porque la verdad que la imagen da un poco de grimilla pero bueno se puede leer incluso lo que pone vale esa sería la primera que esa es de wandavision vale luego ninguna cosa si hay dos hay dos figuras de hockey vale vamos a hablar de la figura de jelena jelena belova vale que sería también personaje muy importante de hockey la serie que a mí me gustó o sea no es que fuera la gran cosa ni tal pero bueno oye entretenida entretenida sin más jelena belova que viene pues hay con sus dos armas vale que no sé si son cuchillos palos o que son porque no se diferencia pero bueno pues ahí está con su pelito corto y su traje negro y pinles y bueno tiene buena pinta vamos a ver esto todo esto claro es viendo una imagen borrosa que luego ya veremos si realmente está bien o está mal o no está vale seguimos vamos a guardenes de la galaxia y oye nos faltaba mantis y aquí viene mantis después de no sé cuánto tiempo cuando ha pasado ya el hype de la película te saco a mantis porque sí pero bueno para los completistas está bien para los que echaban de menos a mantis bueno pues aquí la tenéis vale obviamente pues tiene buena pinta lo que es así parece que está bien no parece no ya lo veremos y luego yo creo que la figura más interesante para mí para mí la más interesante de todas con diferencia es king pin vale es el king pin deja ok y es que creo que va a estar muy bien esta figura creo que va a estar muy bien esta figura veremos el tamaño que tiene vale pero desde luego que el aspecto que tiene es muy chulo vale es muy chulo y tener a king pin siempre mola porque king pin te vale para cualquiera para spider man sobre todo te puede valer y encima si este va a ser el de también de las peli de spider man que es lo que se rumorea oye no sé si ya está porque ya sabes yo soy de cine yo soy de figuras yo cuento rumores de figuras pero de películas no pero por lo que he podido ver un poquito creo que si no todo apunta que va a hacer él y mola mucho mola mucho seguimos en what if what if what if ha pasado ya ya no me acuerdo de what if o sea ya meses y meses y eones y eones y de repente dice pues vamos a sacar a la cosa más está gamora warriors gamora versión traje de tanos vale con el arma y todo a ver esta figura como tal como diseño y tal me flipa o sea me flipa me encanta y estoy muy dentro pero en mi colección no son de ponerla sinceramente vendí todo lo de what if y ahora ha llegado esto después de un montón entiendo para los que tengan la colección de what if que es un figurote espectacular pero para mí me llega muy tarde sinceramente pero bueno oye ahí está y luego chicos yo creo que la única que tiene sentido por el momento en el que estamos que es secret invasion vale que sería nick furia nick furia ya ha hecho polvo vejete como va a salir en la serie vale y bueno en este caso es la única que veo que dices tú bueno el hype puede estar ahí si es que haya gente que le causa hype esta serie no entonces bueno bien bien oye no está mal no está mal ya os digo que que de lo que hay aquí lo que más me ha gustado por estética gamora y por el personaje que es y estética las dos cosas para mí es la número uno obviamente es kim pin vale pero bueno vamos a pasar de esto de marvel legends a a ver yo no sabía que es red pertenecía al dc a dc o sea no lo sabía hasta que he visto esta figura de superman con el pack que viene con ultraman esto ya lo habíamos dicho también anteriormente no en los rumores que iba a salir un pack superman que no sabíamos que superman era y ultraman y bueno y la pequeña atómica pero chicos cuando he visto la cara de superman ha sido como como que como que es esto es es que es igual que es rec humano igual es que yo creo que el que el escultor que lo hizo le dijeron tienes que hacer la cara de superman y el tío vale estaba cansado hecho polvo a las tantas de la madrugada y llegó su hijo y él estaba pues eso con una imagen de superman llegó su hijo se lo cambió en un momento dado le puso es rec porque quería verla y el tío automáticamente no pensó en el cambio y empezó a esculpir a esculpir a esculpir cuando se dio cuenta pues ya estaba ahí el hombre pues delante del tío todo y diciendo vamos a hacer este superman y el tío todo con cara de no tenemos tiempo para cambiar esto tío y el otro es que mi hijo me la cambie por los niños hago lo que sea sácalo que seguro que lo vendemos eso es lo que creo que ha pasado porque si no no lo entiendo no sé qué coño ha pasado aquí para que saquen a este careto y este careto que no pero que careto por favor pero si parece un tío pueblo y una cara pan que no puedo en ella superman que te has puesto a masa panes a tope que te has comido una barra pan entera todos los días hay broca broca pero qué ha pasado aquí luego chicos el cuerpo el de river el de el infectado el de el de cómo se llama este bizarro o sea lo ha sacado en multitud ya de figuras de superman entiendo el cabreo que tienen los fans de superman lo entiendo es normal como narices me haces esto porque narices no utilizas más el cuerpo de page punchers en vez de hacer una versión blanco y negro porque no nos haces por ejemplo este superman con ese cuerpo con esta tonalidad de colores porque no lo haces hazlo do it joe es que esto ya lo hemos visto es que esto es es el river con otra cabeza y peor cabeza si la otra era un poco me pues está ya es me del todo o sea esto es un desastre luego la figurita que viene la figurita de atómica bueno pues eso es una figura pues es una estatuilla vale es una estatuilla o sea si te dicen que es un oscar al mejor actor pues también puede lo pintas de oro y la tienes ahí como un oscar vale pero eso sí con los brazos abiertos vale y luego la figura que realmente merece la pena de este pack vale sería obviamente ultraman que es un personaje que no ha llegado a españa no ha llegado yo he visto por ejemplo que kiko en lima vale en perú kiko toys que le mando un saludo que siempre habla de mí en sus vídeos pues yo también hablo de ti hombre o el kiko toys de una tienda allí en lima visitarles y vivís allí porque es un tío puta madre bueno el tema que joder dices a mí me viene bien aparte de que la cara es mucho mejor que la primera versión para mi gusto creo que es un upgrade bastante bastante tocho ole tú ole tú vale pues creo que bueno pues no sé lo han hecho bien sobre todo las manos chicos es que viene con seis manos intercambiables aparte de las dos que viene con cada cada una cada figura es decir estamos hablando de diez manos intercambiables que van a servir para las dos figuras y eso es muy bueno eso es muy bueno porque vas a poder ponerle al ultraman todas las manos porque al otro vas a coger y seguramente le hagas le quitas la cabeza le pongas otra cabeza y haga cualquier cosa con él mucha gente hará tiro tiro al plato con la figura no sé algo se me ocurren muchas cosas categorías esta figura o se la vas a tu hijo dices hijo tu primer superman sabes y así por lo menos que el niño lo disfrute alguien lo disfrutará este superman seguro o sea yo mi hijo de cinco años me voy a coger este pack y se lo voy a dar el hombre la primera mac farland que va a tener mi hijo va a ser está decidido a él le da igual o sea va a acabar reventado pues pues se lo doy y que lo disfrute y oye pues el pack me sale bien porque mi hijo disfruta yo disfruto y todos contentos luego la base me ha gustado la base también creo que es la creo que es la mejor base que hemos visto hasta el momento en un pack porque aparte de que tiene pues como una subida y una bajada pues creo que está bastante chulo chicos creo que que ha dado con él con el clavo y bueno lo viendo las dos trading cards las bases típicas no sé la cara a mí lo que me ha gustado la cara de ultraman de cabrón y de malo o sea en plan te reviento tengo los ojos sabes bueno un montón a ver el cuerpo otra vez volvemos a reutilizar el de river si con alguna modificación en el esculpido porque he visto las líneas que tiene una modificación y leve un color más oscuro que la versión del superman pero en definitiva alguna la capa pues también es distinta pero ya os digo nada que no hayamos visto nada que el tío no pueda mejorar y que se pueda poner las pilas con superman porque creo que es necesario o sea es necesario tú fíjate lo fácil que hubiera sido poner el cuerpo de page punchers manos más acordes al tamaño del cuerpo de page punchers no que parezca un gorila cabreado y con la cara está y con los colores estos es que sería la hostia es que no tiene nada más que hacer no tiene más que hacer bueno vale seguimos para bingo esto ha sido bastante heavy y ha roto muchos esquemas vamos con ese ese figura nos ha mostrado la figura de spider-man spider-man de no way home vale pero la de no sé si eran los créditos ya los post créditos que salía esta imagen creo que sí vale que era con el traje nuevo que se había hecho él vale porque bueno pues ya había pasado todo el tema vale yo creo que ha pasado suficiente tiempo para que sepáis lo que pasó en la película porque mucha gente me dice arturo y este y este y esto esto es de lo que esto sale en los post créditos si tiene la peli o si tienes diner plus o donde la tengan puesta la película ahora mismo pues te vas a los post créditos y ves que tiene este traje hay gente que le gusta el tema metalizado hay gente que no he leído ya de todo a mí personalmente me gusta muchísimo creo que es una muy bonita figura y lo que más me gusta es que es más apegada a los cómics vale hay gente que no le gusta la araña en el pecho pero a mí tampoco me desagrada o sea creo que es una figura muy bonita que tiene un estilo muy definido que unas líneas super suaves o sea me gusta me gusta me gusta o sea me flipa me me ha molado mucho chicos y esta figura pues veremos qué precio tiene y tal pero a mí desde luego que me ha me ha ganado yo entiendo que por 70 pavos de las acaso 60 y pico pavos de las acas y luego chicos por último mafex que nos ha mostrado tres figuras no una ni dos tres figuras que la verdad me han gustado mucho todas o sea pero esto es un problema es un problema voy a deciros fíjate voy a empezar por de menos a más de la que menos me ha gustado porque todas me han gustado pero unas más que otras y ahora vamos a empezar por la que menos me ha gustado que sería el batman nightfall y es que los cortes que le veo a la figura son a lo mejor demasiado no sé la veo un poco ahí muy delgada no la veo un poco delgada la veo un poco como chupada es un personaje cosa le falta un poco de no sé y la parte de arriba de las sombreras estás en pico que está guay está guay pero hay algo chicos hay algo que no me acaba de convencer al cien por cien es decir estoy al noventa por ciento o sea que estoy muy alto o sea estoy al noventa pero no al cien no al cien por un tema de el cuerpo vale no sé qué tamaño tendrá vamos a ver no sé no sé es que desde como he tenido el thor y el thor me ha dejado un poco trastornado si queréis ver el short lo tenéis en el canal por el tema del tamaño y bueno pues las hechuras que tiene pues este es este batman me ha causado esa misma impresión no es una figura muy bonita el tema de la cabeza con las las orejas más puntiagudas eso es un puntazo que imita a una parte del cómic que es muy clásica y muy chula el tema de bueno pues el tema de lo de poder estar bajo el agua no el este que se pone la boca amarillo está guay el batarán o sea tiene buena pinta ya os digo pero hay algo que no es el cien por cien no es el cien por cien vale no no es mi favorita del mundo mundial de nightfall que podía haber sido pero no me llega al cien por cien luego chicos cuál es la segunda que más me ha gustado pues hablamos de john wick john wick tremendo john wick tiene muy buena pinta hay gente que la quería ya con tela muy pocas veces se animan mafex a tela y sobre todo cuando son que son en plan chaquetas de traje si fuera un abrigo tal a lo mejor sí pero chaquetas de traje no ahora me ha gustado bueno viene con una katana viene con dos pistolas viene con un hacha viene con unos nunchakus o sea está está bastante bien en cuanto a lo que viene de armas y tal está guapa y luego podemos quitarle y ponerle la chaqueta entiendo que viene con el torso que lo puedes cambiar intercambiar vale y hoy en ese aspecto bueno tiene muy buena pinta promete y para los amantes de john wick vamos allá que tomes ahí dándole al al like ahí vamos me gusta john wick claro que sí john wick el último gran héroe mentira la verdad que si lo pensáis parece el villano porque se carga todo el mundo por por haber matado al perro es un poco me parece un poco desmedido pero bueno oye las hostias gratuitas también son divertidas bueno seguimos con la que más me ha gustado y obviamente sin duda la mejor es bain 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 por dios bain bain tremendo bain tremendo bain quiero ver el tamaño vale aquí las imágenes cuando está partiendo en la espalda vale que eso está muy guay o sea tú si te compras dos figuras obviamente vas a querer poner eso seguro esa pose ahí en plan parte en las piernas la espalda no la pierna no la espalda mola muchísimo creo que está bastante bien en cuanto a proporciones cuando la ves ahí con la pose así está bastante chula viene con dos cadetes intercambiables manos intercambiables parece ser que también tiene lo de los tubos no para que se le ponga el veneno y tal no se mola mucho mola mucho esta figura todo lo que le faltaba a la de mac farland que seguramente pues sí los accesorios en su mayoría para mí es lo que faltaba la figura que menos que dos puños cerrados y las dos manos abiertas yo creo que eso era un mínimo que tiene al cumplir el teotón pero no lo hizo esta va a venir ahora eso sí vamos a ver qué tal el tamaño vamos a ver qué tal bueno la escala cómo la cuidan entre una y otra pero aún así creo que es un auténtico figurón así que chicos hasta aquí las noticias de hoy casi nada vamos a terminar con un saludo a todos de verdad que se me olvida muchas veces pero saludar pero oye saludos a todos muchas gracias por estar ahí siempre ya somos 15.000 más de 15.000 seguidores estoy súper contento con el crecimiento de este mes ha sido tremendo así que muchísimas gracias bienvenidos a todos los nuevos espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen like suscribiros al canal y dar a la campanita para que os avise en los vídeos recordad mi red de social estricto que están en facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos hasta la vista coleccionistas